Hola amigos, bienvenidos. No sé lo que va a pasar, pero vamos a Montegrafa. ¡No! ¡Le ha dado tiempo! ¡Eh! ¿Y mi equipo? ¡Ahí está ahí! ¡Montegrafa la carga! ¡Gol! ¿Por qué te van a matar? Hemos tomado el sector. Despeja el sector de presencia enemiga. ¡No! 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 ¡Si! ¡Ah! ¡Buena tío! ¡Si hombre! ¡Tampoco te flipes tío! vamos a ver que podemos hacer aquí vamos a ponerlo con este lo intentamos joder tío, es que he caído justo donde está el tío este, macho vale, pues asalto o nada, médico o nada no se ve nada, tío hemos tomado el objetivo despeja el sector de presencia enemiga hemos asegurado el sector no, vamos a ver aquí Hay un kit de la ¡Vaya castañazo! Ah, míralo, está ahí escondido, tío ¡Vamos! ¡Vaya castañazo! Cuidado, eh Con una pistola mata a dos tíos ¡Vaya tela! ¡Vaya castañazo! ¡Vaya castañazo! ¿Te das cuenta de que se va más rápido que lo antípico? ¡Vaya castañazo! ¡Vaya castañazo! ¡Vaya castañazo! Estamos perdiendo el objetivo alfa Joder, chaval Por si acaso me matan, eh Hemos perdido el objetivo alfa Con un poco de que perdamos esta velocidad, eh Un gasar Esto es batente Hemos tomado el objetivo bravo Vuelve a la zona de combate Hemos tomado el objetivo No, no, no No, no No, no No, no Veo a uno de sus soldados Mucho cuidado Una ametralladora Ametralladora detectada Mecánico enemigo avistado Es un mecánico enemigo Por allí un explorador enemigo No 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 ese sentido, eh Venga, tronco, tírate el pistacho para tu casa No sé, tío, no sé qué hacer aquí Están topalados No sé, tírate el pistacho Míralo, el Ezge ¿Cómo puede ser que el Ezge mate de un disparo, tío? Ahí le tienes Ezge 17,9, eh Joder Pueblenito ¿Qué haces el tanque? Buque de guerra Ahora, Mark Suez ¿Qué haces el tanque? ¡Vamos! 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 Joder, el buque ese no lo he visto Maldita sea Yo pensaba que ya estaba destrozado, tío Me quedan 20 soldados Explorador enemigo avisado Hemos perdido el objetivo bravo Es que no puede ser, tío Es que no puede ser, tío Vamos a perder el objetivo bravo Ah, hemos perdido el objetivo bravo No se ha podido tomar ese gol Vaya gloria Si nos recomponemos como auténticos italianos Esos muros de piedra se derrumbarán ante nosotros Y el imperio caerá Con el Edwin esa pistola Que te mete un disparo y mata a 8 Edwin, Edwin, Edwin Estamos recibiendo apoyo de un aeronave Quim, no, 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 no Joder, tío. No, no hay ni uno, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Ha desaparecido? ¿Ha desaparecido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos disparos tengo que dar, medio? ¿Qué ha pasado? ¿Hay un kit de lanzallamas cerca de tu posición? ¿Ah, sí? Pues vamos a poder. No pensaba que había roto el... No pensaba que había roto el... ¡Suscríbete! ¡Más! 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 ¡Botekín! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Vamos! Estamos perdiendo el objetivo alfa. ¡Calla, hombre! Yo he matado a todos los que he podido. ¿Cómo? ¿Pero si salían a azul? ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Genial! ¡Gracias, compi! ¡Gracias, compi, Trueno! Pero tío, ¿cuántas disparos tienes que meter a un género para ver esta? ¿Una mala persona de esta? ¿Pero que es lo único que saben hacer en el battlefield? ¡Ah, me mató tío! ¡El trinchera! ¡Ah! 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 ¡Todo que va a caer! ¡Venga para tu casa hermano! ¡Ah! 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 ¿Qué haces? No sé, no creo que vaya a tener disparos No, no tengo nada aquí Si no... No se iban a enterar No, no, no Pero, ¿y este? Ya lo has visto Sale ahí de la nada Pero, ¿por qué tan lejos? Hemos perdido el objetivo, Charlie Pero ha hecho el horror No, pero, sí ¿Cómo? ¡Cañones avistados de los grandes! Venga, hombre Si se hubieran venido conmigo dos o tres, lo reventamos Venga, hombre Si se hubieran venido conmigo dos o tres, lo reventamos Lo reventamos este odio, Dios. Aquí hay un antiaéreo. Nos quedan 50 soldados. Hemos perdido el objetivo, Alfa. 80 dinos, eh, con la... Stronger esta... Hemos perdido el objetivo, Charlie. Ay, madre. Es que no lo entiendo. Ojo, eh. Y te ha matado. Yo no lo entiendo, tío. Como una pistola te puede reventar. Nos quedan 20 soldados. Más que este. Pero, guacho, ¿pero por qué no tiráis pa'lante? Madre mía. ¡Vamos, Johnny! ¡Honey, glory! ¡Honey! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Jodio! ¡Hemos tomado el objetivo, Charlie! ¡Oh, chaval! Lo ha atrapellao. ¡Oh, no! Hay que entrar aquí. Hijo, tío. ¡Oh, tío! ¡Cómo te pueden ver! ¡Oh, tío! ¡Ah! ¡Oh, tío! ¡Ah! ¡Oh, tío! ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! nuestros hombres avance y saboya tres puntos 22 22 estamos viendo ay dios mío 2 ¿Dónde está, tío? Ahora. ¿Dónde está? No sé cómo va, tío. Wow, 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 me están reventando. No sé ni a dónde voy, eh. Pero es que... No sé cómo va esto, tío. Madre mía, Dios, esto es... Esto es... No sé cómo va. 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 No sé cuál va. No sé cómo va. ¡Bramo! ¡A ver, todo lo que! Estamos perdiendo el objetivo, Alex. ¡Sí, vienen! ¡No perdemos ningún palmo! ¡Venga, Eagle! ¡Para tu casa, hermano! ¡Hemos perdido el objetivo, Bravo! ¡Uy, sí, te doy! ¡Estamos perdiendo el objetivo, Alpha! ¡Venga, lánzalo, hombre, ahí! ¡Hasta luego! ¡Pero que está bien! ¡Ay! Creo que ha caído por ahí, hombre. ¡Hemos tomado el objetivo, Chao! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Bam! Estamos perdiendo el objetivo, Charlie. Tío, con la ametralladora Lewis, tan así, de verdad, vamos a hacer una cosa. Hemos perdido el objetivo alfa. Bueno, hay otra de Lewis, ¿no? A ver, pero vamos a por esta. Joder. Yo he hecho lo que jodió. A lo mejor no tan bien como debería, pero lo he intentado. Hemos perdido el objetivo de Charlie. ¡No! ¡No! ¿Qué sabe? A lo mejor hubo mexicanos en la Primera Guerra Mundial. Nunca sabe. ¡Canto de manera! ¡No! 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 es que el búnker este es horrible hemos perdido todo 70-16 el pirata es este de qué manera no te vas casi andando no te vas no te vas no te vas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!